Hola, soy Laura, soy una auténtica basquet lover y hoy vamos a descubrir el club por dentro, el Fútbol Club Barcelona. Te haré un recorrido por aquí dentro, verás un poquito cómo funcionamos, el club por dentro, el vestuario. ¿Cuántas veces os entrenáis todos los días? Sí, normalmente todos los días, como hay dos partidos a la semana, pues cada día hay algún día que incluso doble, que hacemos mañana y tarde. Esta es vuestra casa casi. Sí, aquí pasamos muchas horas juntos, aparte del baloncesto pues es hora de todo porque convivimos mucho tiempo juntos, muchos viajes y bueno, de momento nos llevamos bien. ¿Y resistentes? Sí, sí, claro. ¿Cómo grabamos una sesión? Mira, todo lo que se hace es pensando en baloncesto, ¿vale? No tenemos que ser ni los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más resistentes, ¿sí? O sea, no hacemos ni maravilloso. Tenéis que meter más canastas, sí. Pero sí lo tenemos que hacer una entrada más rápida o coger un rebote antes, entonces todo siempre orientado al baloncesto. Bueno, ¿qué tal tu experiencia? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia por dentro del club, del Barça? Pues la verdad, muy bien. Estoy muy emocionada y es muy súper interesante ver un club por dentro. Aquí puedes ver imágenes de ex jugadores, jugadores que todavía están en activo, como Víctor, por ejemplo, o como Juan Carlos, pero que son imágenes antiguas. ¿Cuál es tu experiencia de estar aquí en Barcelona? Me lo estoy pasando muy bien, a conocer el club por dentro, a conoceros a vosotros, los jugadores, a poder visitar todas las instalaciones. Una experiencia única que jamás he olvidado. Ahora vamos a ver la zona VIP. Adiós, adiós. Ha sido una grandísima experiencia conocer al club por dentro, al FC Barcelona por dentro. Una experiencia que recomiendo a todos. Podéis apuntaros en la página web espacioligendesa.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!